Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, depende del horario en que nos estés mirando. Mi nombre es Carla Benavente y les presento esta nueva edición de Agenda TVCO. Agenda de cultura, ocio, arte, entretenimiento, deportes no competitivos y cualquier actividad que se esté realizando los fines de semana en general pico y la zona. Bienvenidos una vez más y vamos a arrancar, por supuesto que sí ya, con el día viernes. Y vamos con la primera propuesta que tiene que ver con el cine. En el cine Gran Pampa se va a presentar Guardianes de la Galaxia 3. ¿Qué pasa en esta edición? Después de la pérdida de Gamora, Peter Quill tiene que reunir a todas las fuerzas para defender el universo y si esta vez pierde, puede ser que sea el fin de los Guardianes. Esto se va a ver viernes, sábado y domingo a las 19 y a las 22 horas. Y se viene una propuesta hermosa en el Centro Cultural El Alero. Si te gusta actuar, si te gusta la comedia física y te querés incursionar en el clown, te propongo fervientemente este seminario que es justamente comedia física. Golpes y caídas, cómo se ríe con el cuerpo, cómo moverlo. Esto se va a dar en el Centro Cultural El Alero. Viene Gualdemar desde La Plata. Y les cuento que no hace falta tener experiencia ni ser habilidoso, sino solamente estar disponible para poner el cuerpo, la escucha y la recepción. Este seminario va a ser el viernes y el sábado de 18 a 21 horas. La inscripción es al 221-3074-123. Ojo que hay cupos limitados. El valor, 2.500 pesos. Y se vienen calentando los motores en el viejo galpón para la jam. El viernes lo que va a haber es clínica de instrumentos. Sí, así es. ¿Cómo lo oyen? A las 19 horas el taller de ensamble de jazz va a estar con los músicos Piazola, Sibori y Fogiel. La entrada es libre y gratuita. Organiza la Municipalidad de General Pico. Y en el Centro Cultural El Alero, volvemos al Centro Cultural El Alero. Después del 8M, el Día de la Mujer Trabajadora, el Centro Cultural El Alero ha quedado como un espacio disponible para poder traer charlas y encuentros sobre la temática. En esta oportunidad se va a dar la charla rumbo al 3J, esta fecha tan emblemática. Les quiero contar que en esta oportunidad va a estar Nila Masi con la historia del movimiento feminista de General Pico, Aldana Funes con garantizar la ESI para decir ni una menos, Paula Félix con acompañamiento socorrista antes y después de la ley IBE y además una muestra fotográfica de marchas feministas a cargo de la fotógrafa André Talone. Esto va a ser el viernes a las 20 horas. Y volvemos al Cine. En Cine Teatro Pico se va a estar presentando Misántropo. ¿De qué se trata esta película? En una noche de Año Nuevo hay una persona que sale a la calle y mata a 29 personas y el FBI va a contratar a una mujer policía para poder dar con el homicida y hacer justicia. Y es tiempo de mencionar, ahora sí, por supuesto, en el viejo galpón a la jam, propiamente dicha con grandes artistas, entradas libres y gratuitas, así que si quieren ir a escuchar un buen jazz y un buen ska, no dejen de ir este viernes. Se van a presentar Pipi Piazola Trio, la Don Peralta y la Orquesta Ska General Milonga. Como dije, la entrada es libre y gratuita y la cantina va a estar a cargo de la Asociación de Padres del Ensamble de Vientos y Percusión. ¿Cuándo? A las 21 horas. ¿Dónde? Ya nos dejó galpón. Y como el fin de semana está recién empezando, vamos a contarles la última propuesta para comentarles del día viernes, que va a ser, como no, como cuando no, en la cantina del Pela. ¿Quién se va a presentar? Maxi Vilches. Así que, si quieren bailar, si quieren escuchar música, vayan, no se lo pierdan, a pasar un buen momento con amigos, con pareja, con familia, con quien ustedes lo sientan, pero a bailar y a darle la bienvenida al fin de semana. Hola, queridos amigos y amigas de la cantina del Pela. De este lado, Maxi Vilches los saluda. Los quiero invitar para este próximo 5 de mayo, donde vamos a llevar una noche a puro baile. Y te recuerdo que si vos tenés ganas de hacer alguna reforma de colores en tu casa y no sabés a quién poder ir, con quién poder asesorarte, no te olvides de que está la pinturería Oswald. ¿En dónde? En la calle 102, entre 13 y 15. Buen asesoramiento, muy buena onda al atenderte, cualquier duda te la disipan, así que vos anda con plena confianza, yo te los recomiendo. Pinturerías Oswald, calle 102, entre 15 y 13. Y sería en el momento de hacerles otra recomendación. En este caso va a ser, si ustedes quieren encontrar un lugar en donde puedan ver antigüedades hermosas y variadas antigüedades, muebles reciclados y objetos creativos, artísticos, no dejen de ir a Idea Mía. Ahí los van a estar esperando Alejandra y Alejandro. Con muchísimo amor los van a atender, con muchísimo amor es que hacen ellos las restauraciones. ¿Y dónde queda Idea Mía? En calle 20, número 546, entre 11 y 13. Si tenés ganas de encontrar cosas nuevas para tu casa, para tu quincho o para tu quinta, pasa por Idea Mía, que seguro vas a encontrar algo. Y así se nos fue el primer bloque del día viernes de esta Agenda TVCO. Los espero dentro de un ratitito para contarles las propuestas que vienen el día sábado. Ahí nos vemos. Bienvenidos al segundo bloque de la Agenda TVCO. En esta oportunidad les vamos a contar qué propuestas hay el día sábado. Vamos a empezar con Médano. Y ojo, atentos, que se viene algo completamente nuevo. La Pampa Film Commission, que es una oficina de la Secretaría de Cultura de la Pampa, está ofreciendo una serie de capacitaciones para profesionales si te gusta lo audiovisual. En este caso va a haber una capacitación de... Taller de Dramaturgia en Imágenes, con Gonzalo Marul. ¿Qué mejor que iniciar con él? Dramaturgo de dramaturgos y profesor de profesores. El sábado y el domingo de 10 a 14 horas se va a realizar este taller en Médano. Cualquier consulta podés dirigirte a lapampafilmcommission.com Esto es lapampafilmcommission, con doble M y doble S, arroba gmail.com o al primer piso de Médano en la localidad de General Pico. Y si te gusta el circo, si te gusta poder ampliar la posibilidad de cosas que podés hacer con el cuerpo, te cuento que desde La Plata, provincia de Buenos Aires, viene Camila Mosuar a dar su taller de parada de manos. Parada de manos, esta forma de hacer verticales y moverse por el espacio, caminando con las manos. Parada de manos, en el Centro Cultural El Alero, ¿dónde te podés inscribir para formar parte de este taller? En el Centro Cultural El Alero. Esto va a ser de 13 a 15 horas. El valor es entre 2.500 y 3.000 pesos, dependiendo de las posibilidades de cada uno. Los ejercicios físicos van a ser preparatorios, localizaciones y posturas que se necesitan para activar y para hacer las mejores verticales. Y les cuento que hay una propuesta en la Biblioteca Estrada, esta es para niños de 8 a 10 años de literatura, que se llama Lectura en Movimiento, Cuentos Argentinos. Esto está organizado por la Municipalidad de General Pico y las inscripciones se van a realizar en la misma biblioteca, de 7.30 a 19.30 horas. Es gratis y hay cupo limitado. Así que si a alguno de tus peques les gusta el mundo de la literatura y de los cuentos, no dejes de llevarlo porque en esta oportunidad va a ser bien nuestra, bien de nuestra cultura. Cuentos Argentinos. Y volvemos al Centro Cultural El Alero. Este lugar no deja de tener propuestas y variadas propuestas para todo público, para todas las edades y para todos los gustos. A que le guste la poesía, yo les quiero contar que nuestro amigo Guille Tondo viene desde Córdoba a dar justamente un taller de poesía a las 4 de la tarde en el Centro Cultural El Alero. Este taller se llama Recuperando la Palabra. Las consultas e inscripciones van a estar en guilletondo.com y el valor es de 1.500 pesos. Y ahora nos vamos al cine. En el cine Gran Pampa se encuentra esta película que retrata de manera cinematográfica el legendario videojuego de los hermanos Bros. Los hermanos Mario y Luigi tienen que ver cómo se las arreglan para recuperar a la princesa. Esto es el sábado y el domingo a las 17 horas. ¡Sígueme Mario! Reino Champiñón, ¡aquí vamos! Y también tenemos un documental en el cine Gran Pampa que se llama Viedma, la capital que no fue. ¿De qué trata? De cuando en el 86 Raúl Alfonsín había propuesto que la capital del país se traslade hacia Viedma. Proyecto que después no resultó, pero que quedó en nuestra historia. Con el lema Hacia el Sur, el mal y el frío, se inició un ambicioso proyecto que como les dije tenía como objetivo descentralizar el Estado y federalizar el país. Esto se va a ver el sábado y el domingo a las 19.30 horas. Provocando desconfianza, porque ya era el monobloc tipo Avellaneda, digamos, en la Patagonia. Fue una ilusión loca para fundar una nueva república. ¿Qué pasó con todo esto? Si te gusta la música, tengo para proponerte en el desvelo bar la actuación de esta música pampiana que se llama Vero B. Ojo porque las entradas son limitadas, así que reservate tu lugar o anda continuo. ¿A partir de qué horario? De las 21 horas. Y va a estar acompañada, no va a estar sola, va a estar acompañada por Walter Campo y Roti Hussera. Así que no te pierdas esta propuesta porque va a ser hermosa. Y se viene otra propuesta teatral en donde en Ruy Nueces, este teatro tan bello y emblemático de nuestra querida ciudad general Pico, en esta oportunidad se va a presentar la compañía de teatro La Escalera con su espectáculo Llevo todo conmigo. Esto que soy, esto que tengo, las personas que me habitan, los recuerdos que me narro, los dos que son yo, el infinito que sos, como una Alicia trasnochada me pregunto y no sé con qué palabras nombrar lo que me respondo. Viajo en la memoria de este cuerpo que me fue dado. Llevo todo conmigo como quien se deshace, como quien se sumerge en el mar. Maribel, Bordenave, S. Canosa y Valeria Folini son los responsables de esta obra de teatro que ustedes van a poder ver y van a poder reservar las entradas al 2302-6484-39. Y volvemos al Centro Cultural El Alero. Guille Tondo, que viene de Córdoba, como les había contado, va a presentar su show musical. Un excelente músico y con hermosísimas canciones se va a presentar con su material a la luz de las velas. La entrada sale mil pesos y es no excluyente. ¿Qué significa? Que si no llegás a tener esos mil pesos podés entrar igual. Y por supuesto siempre va a haber cantina y buena onda con la gente del Centro Cultural El Alero. Sigue la música, sigue la música, pero ahora en la Cantina del Pela. Y vienen dos artistas por años de otros lugares. De General Villegas viene el grupo Yuria. Y de Río Cuarto viene Nati, la cordobesa, para brindarnos sus espectáculos musicales, su creatividad musical, para que bailemos y disfrutemos un bello momento en la Cantina del Pela. General Pico y toda la zona, como grupo Yuria de General Villegas. Y lo queremos invitar este sábado 6 de mayo a la Cantina del Pela, para disfrutar una hermosa noche llena de música. Agéndalo, sábado 6 de mayo, Yuria para todos ustedes. Los esperamos. Mi nombre es Natalia, soy de la ciudad de Río Cuarto. Y este próximo sábado voy a estar con toda la música del Cuarteto en la Cantina del Pela. Nuestra cita, el sábado en la Cantina del Pela, bailamos Cuarteto con toda la música. Y si en vez del folclore a vos te gusta el rock, te gustaría tener una noche de rock y birra, te podés ir a la taberna, que va a tocar Mamá Locura, va a haber cocina abierta y recarga de botellones. Así que ahí tenés la propuesta para ir a rockear un rato, tomarte unas buenas cervezas y escuchar a los chicos de Mamá Locura. Y así damos por finalizado el segundo bloque de la Agenda TV Co. Y los espero dentro de un retidito para contarles qué se nos viene el domingo. Quédense ahí, no tardamos y ya les contamos qué cositas hay para hacer para terminar de celebrar el fin de semana. Y bienvenidos a este, el tercer bloque de la Agenda TV Co. El bloque dedicado a las actividades del día domingo. Y con qué nos espera este domingo con nada más y nada menos que el nuevo espectáculo de los chicos, nuestros queridísimos amigos Soquete y Sobaco, La Risotada. Ellos están festejando los 10 años de la compañía y van a hacer su nuevo espectáculo llamado Sin Control en Médano. Las entradas tienen un valor de 800 pesos y se pueden retirar unas horas antes del espectáculo que va a empezar a las 19 horas. Y se viene más teatro en este día domingo. Esta vez, esta propuesta va a ser en ruido y nueces. ¿Y de qué se trata? Se trata de algo que se llama teatro breve. ¿Qué es el teatro breve? Es justamente eso, pequeñas obras de corta duración para que el público cuando vaya al teatro o en un mismo lugar pueda ver distintas obras en un mismo sitio. Eso es el teatro breve. En este caso se van a presentar tres obras. Con la dirección de Estela Pacheco, Marcela Ombroni y Natalia Arancidia. La primera de las obras se llama Y Punto. La segunda se llama Mozo, Algo Rápido, por favor. Y la tercera, Estoy Muerto. Las reservas se pueden hacer al 2302-6384-39. Esto va a ser en ruido y nueces a las 20 horas. Y se viene la propuesta de la Cantina del Pela. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? En este caso va a venir Rodrigo Domínguez con su Viru Show a puro, cuarteto y pura cumbia para salir a bailar y despedir el fin de semana y darle comienzo a una nueva semana. Como la gente de General Pico y la Zona, Rodrigo Domínguez les habla y los invito para este domingo 7 de mayo en la Cantina del Pela Espacio Cultural para pasar una noche a pura cumbia y cuarteto. Ahí nos vemos. ¿Y por qué les hago así? Porque estoy con un gran invitado, Marco Castro, integrante, guitarrista de La Típica Pampa. Muchísimas gracias por venir, bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación y por estar siempre acompañando cada proyecto que presentamos. Un placer. Bueno, contame, sos integrante de La Típica Pampa. Yo sé que hay mucha gente que los conoce, pero el público siempre se renueva, siempre hay alguien más a quien poder llegar. Sí, sí. Contanos de qué se trata, qué es lo que hacen con La Típica Pampa. La Típica Pampa es un grupito que formamos con tres, cuatro colegas más, tres colegas más, perdón, con Sabrina Casale, que es voz y guitarra, con Gustavo Chinadón, que es bajista y productor de la banda, Andrés Choli Martínez, que están a parte de redes sociales y manager, y bueno, Marco Quienes Habla, que es el guitarrista de la banda. Y hace unos días presentamos nuestro tercer videoclip con la banda, que se llama Huracanes, es el track número cuatro del disco, el disco se llama Ramé, contiene doce temas, está ya en todas las plataformas digitales para lo que lo quieran escuchar, y estuvimos presentando, como te decía, este último videoclip, que ya también está disponible para que lo puedan ver. Bien, perfecto. Y el videoclip, ¿cómo fue el rodaje? Mirá, el videoclip fue filmado en Estancia y Coreña Trenel, en Trenel acá cerca de Pico, no en la ciudad, sino más bien en una parte de, como si fuese un campo, un lugar así, un lugar abierto, filmado en otoño, sí, para esta época, más o menos el año pasado, y después de otras presentaciones que tuvimos, ya logramos la edición final para poder largarlo hace unos días. Bueno, perfecto. Bueno, ¿le damos el paso al videoclip? Le damos el paso al videoclip. Bueno, entonces con ustedes, recién salidito del horno, digamos al público, tenemos el videoclip de Huracanes del disco Ramé, con ustedes. Me cubre el silencio vestido de miedo, y el frío me tapa en la vista del cielo, y el cuerpo de mi calendario perdiendo el sol, pero siempre calma y yo recubro el valor. No hay forma correcta, no hay vida ideal, te eligen, prejuzgan, te ven y al final. El tiempo demuestra que el mismo es quien tiene razón, se quedan, se van y no importa si voy. Huracanes de miradas, de palabras que me absorben con estruido, y al final de la batalla, una máscara sombrito. Huracanes que me llevan, que me elevan hasta el pico de esta cumbre, y al final de la batalla, continuar sin su costumbre. Escribo la historia del sobreviviente, reescribo la mía de acuerdo al oyente, los epitafios de las tumbas de los que no llegarán, me llaman, me gritan, retumban, lloran. Huracanes de miradas, de palabras que me absorben con estruido, y al final de la batalla, una máscara sombrito. Huracanes que me llevan, que me elevan hasta el pico de esta cumbre, y al final de la batalla, continuar sin su costumbre. Continuar sin su costumbre. Huracanes que me llevan, que me elevan hasta el pico de esta cumbre, y al final de la batalla, una máscara sonriendo. Huracanes que me llevan, que me elevan hasta el pico de esta cumbre, y al final de la batalla, continuar sin su costumbre. 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 y les recordamos que del 9 al 13 de mayo va a estar el museo fotográfico FOLA este museo itinerante que va recorriendo distintas provincias y en este caso está acá en la nuestra y va a estar en la explanada municipal así que acérquense a ver la exposición porque va a estar más que interesante que va a estar abierto de 11 a 13 y de 16 a 19 30 horas les queremos avisar como en semanas anteriores les comentamos que estaban abiertas las inscripciones para los talleres de corpico que todavía hay lugar para alguno de los talleres si a vos te gusta o a tu pe que le gusta la tela acrobacia aérea en tela si está interesado en iniciación deportiva si tenés un pequeño que le guste el teatro o si hay alguien que conozcas que le gusta la murga todavía hay cupos para esos talleres a dónde te tenés que comunicar para poder inscribirte de 7 a 14 horas al 2 302 45 60 83 y ahora se vienen las promociones porque siempre es lindo festejar siempre puede haber algún evento algún motivo para festejar y si ustedes tienen si ustedes tienen ganas de contratar a un gran payaso a un excelente humorista malabarista habilidoso actor no se olviden de hernán medina y la productora de arte con su vasto oferta con sus vastos personajes para ofrecer zancos malabares malabares de fuego equilibrio y por supuesto muchísimo humor y complicidad con el público no se olviden la productora de arte pueden encontrarlo en instagram y en facebook como la productora de arte y si les gusta el tango el tango humorístico si les gusta viajar un poquito en el tiempo hacia épocas pasadas yo lo que les ofrezco es un evento un show de tangos humorísticos con la coquita blanes y un show que es muy ameno muy cercano y para quien disfruta del tango y la milonga es una excelente opción pueden comunicarse al 2 6 6 4 4 6 3 3 7 6 con mucho placer y mucho amor estaremos ahí para brindar un ratito de algunos tangos y milongas para compartir y disfrutar entre todos y se nos ha ido ya esta edición de este fin de semana de la agenda cultural tbco los esperamos la próxima para ver qué nos depara en el tiempo que un venidero a ver qué otras propuestas hay para hacer en pico y alrededores y si por de esas casualidades ustedes no pudieron ver los tres bloques no se olviden que estamos en el canal de youtube tbco la tele de pico muchísimas gracias por estar del otro lado los esperamos la semana que viene y nos cruzaremos por ahí en las calles de pico disfrutando de las actividades que hay que nos unen para compartir muchas gracias y